hola cómo están darkness y bienvenidos nuevamente a mi canal y a la guía para principiantes de darkness rights vamos a continuar con lo que es el cooperativo y vamos a estar viendo lo que es con este personaje no lo tengo desbloqueado todavía vamos a seguir como les digo con la con la guía de la parte de cooperativo y reclamando aquí la una parte de cooperativo vamos a estar en asalto inmortal vamos a ver cómo se juega asalto inmortal si te está gustando cómo es esta guía qué es lo que estamos haciendo acá y todo eso por favor suscríbete como digo he dicho en otros vídeos el suscribirte a ti no te cuesta un sorete no vale nada es totalmente gratis y a mí me estás ayudando a seguir generando contenido me ayudas al canal si te gusta lo que estoy haciendo te están gustando estos vídeos entonces por favor suscríbete dame like dale duro 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 al botón de like dale a la campanita que eso me ayuda a mí a seguir a seguir trabajando en esto ya es la manera en que me puedes ayudar entonces cuento con tu apoyo como dije ahorita vamos a ver lo que es la parte de asalto inmortal ya vimos asalto demoníaco cuatro guardianes igualmente acá en el canal están los demás vamos a entrar ahorita ahorita a asalto inmortal de esta guía acuérdense que es una guía para principiantes las personas que me imagino que ya tienen tiempo jugando deben tener bastante conocimiento de esto una persona que esté iniciando que es novato en el juego tiene muchas cosas que no salían desbloqueado y a lo mejor quiere ver que hay más adelante entonces fíjate aquí tenemos un disculpe campo de batalla inmortal es una manera de jugar tenemos guardia de la avaricia y santuario de los muertos entonces como esto es así voy a dividirlo en tres pedazos ya para hacer no hacer los vídeos tan largo porque no es la idea de hacer unos vídeos largo entonces vamos a comenzar el campo de batalla inmortal te dice una vez el poder inicial el poder que necesitas que es de 10 millones y el poder que yo tengo que es este el poder de pvp de 43 millones 900 y pégale recompensas esperadas entonces aquí te dice puntos de asalto demoníaco la inmortalidad de puntuación determina la clasificación del asalto inmortal obviamente oro el cofre de batalla inmortal recompensas disponibles estas son como aleatorias sea no todo el tiempo salen pero aquí pueden ver qué es lo que lo que tienen y esto que es de las cosas más interesantes que es el cofre de tejido lo cual contiene materiales que son muy necesarios para lo que es lo que está relacionado con la elaboración de los trajes recompiensas de miembros del gremio bueno ya ustedes lo saben que son puntos del gremio monedas del gremio para comprar cosas en el gremio y fama de gremio eso es lo que tiene en guardia de la avaricia aquí pueden ver las recompensas también y en el santuario de los muertos ahorita vamos a campo inmortal y dice así este es el laberinto de también señor de la legión del mal derrota a la legión del mal ten cuidado con los monstruos que explotan con el más mínimo roce recompensas diarias aquí están las recompensas diarias sobre éstas recompensas de clasificación que es buenísima la recompensa de clasificación entra en sea queda por lo menos en la categoría de mil de primer lugar es buenísimo y siempre te dan diamantes ya las recompensas del gremio y la tabla de posición de cómo quedan las tablas de posición las categorías donde cosa la tabla de cómo quedan los mejores vamos a darle ingreso rápido en este yo siempre no me importa con quién quiere porque por lo menos así por lo menos de dos y igualito no vence porque es a este nivel en el que me encuentro ahorita son monstruos relativamente muy fáciles entonces aquí empiezan primero los monstruos pequeños hasta que llegue el caramondiú mayor es el o sea el monstruo el monstruo principal por así decirlo sólo utiliza éste como ven es fácil derrotar a éste a éste monstruo no es una cosa tan difícil se las da de bravo pero nada y eso fue todo para este caramondiú fue todo para este monstruo este como como lo ven es fácil aquí te muestran este como se dice en historia te dicen ve asesino de jefe o sea como quien dice el la que lo terminó matando fue la compañera ataque más poder o compañero si es el que está jugando es ataque más poderoso también fue ella el mejor tanque fue punto para mí maestro de la masacre fue un punto para mí 18 muestros habilidades extraordinarias ella hizo más y persecución de sombras y evadió más entre más consigues de esto aparte de la victoria te dan como puntos extras y dice puntos adicionales de asalto inmortal 12 ya entonces son puntos adicionales que te dan y acá obviamente ya las recompensas como les dije que son estas que están acá que ya lo dicen este ya ya las leímos en la parte de la entrada volvamos a asalto inmortal confección de trajes en la tienda de moda esos son los materiales que les dije que se utilizan acá entonces fíjense si pueden ver son tres boletos que te dan por día que aconsejo yo si ya tienes desbloqueado cada uno de estos juega un boleto y juega por decir un boleto acá un boleto acá y un boleto acá porque porque siempre las recompensas ésta varía ya esta recompensa siempre es diferente y son materiales que se necesitan de cofre de equipo de costura y este que está acá de cofre de equipo de costura también pero este es de selección de creo que esta es de selección de mate dice obten todos los los materiales para fabricar el equipo de costura madeja de luz tal vez son todos los materiales y así sucesivamente entonces yo les aconsejo que jueguen uno de cada uno yo lo hago así si alguien cree o piensa o está en lo cierto de que es mejor jugar los tres boletos en este o los tres boletos en este o los tres boletos en este o dos en este y uno en este déjenme en los comentarios como le estoy como le dije desde que empezó esto este cualquier pregunta cualquier cosa que tenga que decir déjenlo en los comentarios así todos leemos y todos aprendemos de del juego bueno esto fue todo por hoy espero que les haya gustado este vídeo como les dije por favor denme like suscríbanse que con su suscripción me ayudan me están ayudando muchísimo suscríbanse que es totalmente gratis muchachos este nos vemos en el próximo vídeo ya chao y ¡Suscríbete!